Vamos a reprenuntar f de x igual a e elevado a x por x menos x. El dominio es todo f, ya no tiene problema tiempo. Dos puntos de corte. Con el eje x e igual a 0, me quedaría e elevado a x por x menos 1 igual a 0 y elevado a x nunca puede ser 0. Y me queda aquí menos 1 igual a 0 y aquí x igual a 1. Así que tengo un punto de corte que es el 1, 0. Que lo voy poniendo por ahí. Y el eje x es igual a 0. Si el eje x es igual a 0, me queda e elevado a 0 por 0 menos 1, que es menos 1. Y el otro punto de corte es el 0 menos 1. Muy bien. Simétrica, no es. Esa es ni par o no es par. Asíntota tiene o no tiene. Si, hace el límite. Pues, luego, límite cuando x tiene 1 es infinito. D elevado a x y por x menos 1 es más infinito. Y el límite cuando x tiende a menos infinito, para recordarte, era lo mismo que hacer el límite cuando x tiende a menos infinito y sustituí x por menos x. Si te fijas, esto tiende a 0. Bueno, esto sería como hacer el límite cuando aquí tiende a menos infinito de menos x menos 1 partido elevado a x. Como este es de mayor grado que este, que hace más rápido, esto va a tender a 0. Así que tiene un asíntota horizontal, por la izquierda, y es 0 por abajo o por arriba. Por abajo, ¿no? Esto lo hace negativo, esto es negativo. Sí. Es positivo, es 0 por abajo. Y igual a 0 por abajo. O sea que por el infinito, da así. ¿Qué dice al lado de la izquierda? Izquierda, que la tiene por la izquierda, que va a dar esa, ¿no? Derigada. Crecimiento y decrecimiento. Derivada del primero, por el segundo sin derivada. Menos el primero sin derivada, por la derivada del segundo. ¿No se ve con...? ¿Qué? ¿Cuál fue el tercero? Eh... si es par-impar, pero no es par-impar. No es simétrico. Saca un factor común. He elevado a x y me queda x menos 1 menos 1. O sea, he elevado a x por x menos 2. La igual a 0. Me queda x menos 2 igual a 0 y x igual a 2. ¿Vale? Y si aquí es igual a 2. Hago una raya. Pongo el 2. Sustituyo el 0 en la derivada y el 0 en la derivada me queda negativo. Así que aquí es decreciente. Sustituyo el 3 en la positiva y es decreciente. Así que tiene un mínimo en 2. Y ya que estoy calculo la y del 2. Que sería elevado a 2 por 1. O sea, c elevado a 2. ¿Dónde la raya? ¿Dónde la raya? Y como están igual a... No lo sé. Esa es la derivada. Ah, que es todo el máster. Casi es la máster. Me he confundido con la división. Ah, claro, claro. Da x. Y esto es cero. Bueno, uno da negativo. Da uno, da positivo. Tiene un mínimo en cero. O sea que el cero menos uno es un mínimo. Una segunda derivada. Vamos a intervirar mucho, pero bueno. Entonces, elevado a x por aquí. Sería la derivada del primero. El primero sin derivar. ¿Vale? El primero sin derivar por la derivada del segundo. O sea que me sale elevado a x por x más uno. Igualo a cero, x más uno. Me sale el menos uno, que es un punto de inflexión. Sustituyo la segunda derivada, el menos dos, por ejemplo. Me da negativo. Porque la función es triste. Con besa. Y si en el otro da positivo. Con cava, feliz. Y con eso tengo el sopro para dibujarlo. Ya estamos en el track aquí. Y yo digo. Uno, cero. Es un punto de inflexión. Y pasa por aquí. Cero menos uno es un mínimo. Es decir, aquí hace así. Más infinito, más infinito. Se tira para acá. Y tiende. Cuando por la izquierda. Tiende a cero para abajo. Es decir, hace una ropa así. Y aquí es cóncavo. Es decir, que va así. En el menos uno cambia. O sea, es con besa. Cambia de cóncavo. Y de hacia aquí. ¿Vale? No. No. ¡Gracias! No. 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 Gracias por ver el video.